Vemos que ya de acuerdo, me imagino que es parte de los acuerdos de ayer de la sesión extraordinaria, hay un módulo ya informativo de la jurisdicción sanitaria. Va a haber muchos. Este que tenemos aquí se instaló desde el lunes, pero se movió para la central camionera. Va a estar permanente en el parque 21 de mayo, va a estar permanente con jóvenes enfermeras y enfermeros que nos van a estar hablando de las medidas de prevención principalmente y los síntomas, detectar tempranamente los síntomas del coronavirus, sí, sí van a estar. También se tienen programados otro módulo principalmente en las tres terminales importantes que tenemos, ADO, AU y los camiones de segunda. Principalmente interrogatorios rápidos y preguntarle a la gente si tuvieron alguna sintomatología que nos refiera o que nos digan si tuvieron algún contacto con alguna persona extranjera. O que vengan de los estados que ya han sido tocados. Que ya han sido tocados. Veracruz, bueno, nos estamos manteniendo todavía muy a la expectativa. En Córdoba en especial no hay nada confirmado y eso es algo que tenemos que estar muy pendientes de lo que nos dice principalmente la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. En ese aspecto tenemos que seguirlo haciendo. Sin embargo, igual el ayuntamiento posiblemente ya se desautorice la compra, por ejemplo, para la entrada de aquí del Palacio Municipal, los detectores de temperatura. Así es, para que sea un poquito más ágil la detección, entre comillas, detectar un paciente que tenga temperatura. Bueno, agarrarlo y mandarlo a cuarentena. Igual se va a implementar muy posiblemente esto en las terminales de la central camionera. Que es el flujo de pasajes muy importante. Ya entonces también tenemos pendiente mandar a personal de aquí o de una jurisdicción que hemos estado en conjunto para que se vaya detectando la temperatura por medio de pistolas. Gracias.